Vale, vamos pues Vale, entonces La parte esta de Creación de Pulse en Gladfish Es la que vamos a ver ahorita Creación de Pulse De sesiones de correo Vamos a verlo desde NetBeans Y también utilizando la consola Administrativa de Gladfish, también la creación de Dominio y el borrado de dominio Vale, tal vez quizás eso vamos a Poner primero, vamos a invertir un poco el orden De las dos cosas, como es que se crea Un nuevo dominio, digamos Un nuevo dominio En lo que es el Gladfish Bueno, vamos a ir ahorita A donde tenemos nuestro Gladfish A Gladfish Home A la carpeta donde esta instalado Accesamos a la carpeta BIM Y ahorita voy a listar los dominios para ver Cuales esta ejecutando, creo que el dominio 1 Tenemos ejecutando Ahorita vemos los dominios Que se estan ejecutando Quiero ver, el dominio 1 no está Ah, que como reiniciamos Vale, voy a levantar el dominio 1 Vale, voy a levantar el dominio 1 Y vamos a crear otro nuevo dominio Este sería el primer procedimiento O sea, en este video vamos a ver Primero La creación del dominio Un dominio nuevo De ahí como se puede borrar ese mismo dominio De ahí la creación de pools de netbeams Y también las excepciones de correos de netbeams De ahí como se hacen también Los pools de la parte esta De la consola administrativa El Gladfish La parte como se llama De Vamos a publicar una aplicación De ejemplo Que va a consumir un pool Un datasource Ya tenemos hecho la aplicación Solo para publicarla Realmente en el video anterior Ya explicamos como hacer la aplicación Pero Se nos Se nos averió el video Entonces Vamos ahorita a intentar hacer eso Para crear un nuevo dominio Para crear un nuevo dominio Entonces Lo que yo sugiero Es que se levanten los otros dominios Que ya están Para ese mismo software En ese mismo host Se levanten todos los dominios Que ya están Y después Después de haber hecho eso Iniciar el proceso de creación Del otro dominio nuevo Para que Por cualquier cosa Se interfieran los puertos Ahí nos va Automáticamente El Wizard O el Comando para creación de dominios Nos va a decir Vea Este Que Ya existe un dominio En ese puerto Y lo va a cambiar A un puerto Que va a auto asignar Digamos En este caso Vale Entonces ¿Cómo es que se crea el dominio? Siempre sería con el Aquí tenía el comando Ya Este es el comando Para crear dominio Se pone ahí A ese admin ¿Verdad? Siempre el comando A ese admin De ahí Create domain De ahí Menos menos admin Por el puerto administrativo El dominio 1 Que ya teníamos acá Para esta instalación Del software De Glavish Ya tenía el dominio 1 ¿Verdad? En el puerto 4848 Entonces Creamos este otro nuevo puerto En el puerto 4849 Para el dominio 2 Así le vamos a llamar Y el instant port Que sería el puerto De HTTPS De HTTP ¿Verdad? Para poder accesar A las aplicaciones Porque en este caso Le hemos puesto 881 Y le vamos a llamar Y de último El nombre del dominio A domain 2 Entonces vamos a crear El domain 2 Y le damos enter Ahí me dice Introduzca Dice el nombre Del usuario administrador Dice intro Para aceptar Por default Que es el usuario admin Digamos que yo le quiero Poner otro nombre Le voy a poner El nombre del usuario Administrativo Del domain 2 Le voy a llamar Igual que el dominio Domain 2 Ahí le doy enter De ahí me pide La contraseña Dos veces Le voy a poner Wellcon1 Wellcon1 Dos veces Y de ahí empieza Él a hacer Su configuración Ahí me aceptó Los dos puertos Del 4849 Y el 881 Más sin embargo El puerto de JMS Me lo cambió También el de IOP El de la parte Del HTTPS Over SSL También lo cambió ¿Verdad? Y eso es la ventaja De hacerlo de esa manera Porque así No lo autocambia Lo pone Un puerto nuevo Digamos Y ella me dice El dominio 2 Fue creado En el puerto 4849 Y el usuario Administrador Es domain 2 Entonces hoy inicio Para probar Si funcionó todo Inicio El dominio Start domain 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 2 Ahí pruebo Que inicio Ahí lo levantó Entonces hoy inicio Mi browser Con mi browser Voy a probar De que funcione La configuración Aquí le digo Localhost 4849 Y ahí le doy enter Y me va a cargar La consola administrativa Para el dominio 2 El usuario Que creamos acá Para el administrador De este dominio Es domain 2 Se llama Y el password Welcome 1 Vamos a ver eso Va, entonces ahí está Ya los tenía Guardados Le damos a conexión Va, ahí ya nos cargó Entonces ahí nos damos cuenta Que aquí dice Domain. En esta parte de acá Ya estamos seguros Que es ese Va Ahorita ahí Tengo una configuración De NAT En esta máquina virtual Ahorita puedo saber Que IP tiene esta máquina virtual Tiene la 10 192.168.1.10 Entonces voy a utilizar esta Y voy a intentar establecer Una conexión De administración Al puerto 4849 Desde la máquina Real Sería En este caso Voy a intentar hacerlo Entonces Voy a accesar a esa máquina Para ver que si me deja administrar La 10 En el puerto 4849 Entonces voy a intentar Accesar Va, ahí está Entonces Ya me cargó Voy con el usuario Domain 2 Password Y ahí me dice Error de configuración Dice La administración segura Debe estar activada Para acceder al DAS De lo que sería El puerto 4849 El Domain 2 Es decir Que por default Cuando creamos un dominio O sea Solo podemos accesarlo En la consola administrativa Desde el localhost ¿Verdad? Entonces Hay que habilitar Lo que se llama El secure domain Se llama Administración segura Que eso lo que hace Es que me habilita Un puerto Me habilita un puerto Vía HTTPS Para poder accesar Vía remota Entonces Habilitemos eso ¿Verdad? ¿Cómo lo hacemos? Voy a volver a la virtual ¿Usted cree La virtual? Es el localhost Entonces Ahorita Digamos Lo que se debe de hacer Allí tengo En el repositorio De subversion La 109 10945193 En el repositorio Sidhu No sé si me va a dejar Ya me acordé Que no creo Que deje Bueno Lo voy a accesar Desde la real Porque no me va a dejar Acá Aquí tengo Cómo se llama Esa configuración ¿Verdad? La configuración De Security Admin Vale Entonces aquí en el trunk En Sidhu Scripts Está esa parte Que es Secure Admin Command Se llama Y aquí tengo el comando Entonces lo que hay que hacer Es Habilitar La administración segura De la consola administrativa Entonces ahí está el comandito Que sería este Asadmin Menos host Que en este caso Sería localhost Va el puerto Administrativo Y luego habilitar Administración segura ¿Cómo se hace eso? Bueno Digamos Voy a copiar el comando Menos host Menos por Enable Secure Admin Entonces voy a la terminal Me ubico donde está el software El asadmin Entonces asadmin Menos menos host Y le digo Sería localhost ¿Por qué tengo que decirle De esta manera? Porque estoy diciéndole Mira Vas a ejecutar El comando asadmin Sobre la instancia Este que está Administrativa En localhost En el puerto En el puerto Del dominio 2 ¿Verdad? Que sería el 4849 ¿Verdad? Entonces Y voy a Lo que voy a hacer Es habilitar El security admin ¿Verdad? El security admin Que es este Enable security admin Entonces ese comando Vamos a ejecutar ¿Verdad? Y aquí ya le digo yo Enable Secure Admin Y le doy enter Y ahí me dice Introduzca el nombre El usuario De ese dominio Pues que sería Domain 2 ¿Verdad? Y el password Lógicamente ¿Verdad? Welcome 1 Y ahí me dice ¿Verdad? El comando Enable secure admin Se ha ejecutado Correctamente Dice Debe reiniciar Todos los servidores En ejecución Para que se apliquen Los cambios ¿Verdad? Entonces ya vengo Y reinicio Este comando También ¿Verdad? Que es el comando Restart Domain Domain 1 Yo no sé Si aguantará Con los dos dominios De un solo Vamos a ver No Tiene que ser Uno por uno Para que reinicie Primero el domain 1 ¿Y por qué no Ya sale el 1? Porque ahí O sea Como dice Que la configuración Se le aplicó Realmente solo el 2 ¿Verdad? Solo el 2 Sí Cuando reiniciemos El 2 También Como es más chiquito Voy a crear Voy a crear Otra pestaña Y voy a ¿Qué pasó? Sí Me perdió la configuración Esta cosa No sé No sé qué Chorkut Utilicé Pero Se pasó En mi configuración De teclado Voy a ver Ahorita ¿Sí? Sí Me suena Orquesta Sí Sí Se ha tardado No me deja abrir La configuración Del teclado Algo pasó Pero no sé qué Bueno Pero dejemos que termine Y ahí lo voy a reiniciar Y ahí lo voy a reiniciar El otro Y ahí lo voy a reiniciar El 2 La consola Como que se trabó O algo así Era Domain Dober Ahí está Como ese no tenía nada Lo reinicio más Más rápido Entonces hoy Si yo vengo a la máquina Desde una máquina remota E intento establecer La conexión nuevamente Al 48 49 Ahí está Ya me lo tiran HTTPS De un solo Entonces yo solo tengo que adicionar La sección Y me va a redireccionar Ya O sea Ya tengo habilitada La administración segura Entonces yo aquí Ya puedo yo Domain 2 O el con 1 Ahí está Entonces si ya nos permitió La administración remota Porque ya se habilitó La conexión segura Entonces ya se podría Hacer otro procedimiento Que no vimos en el video anterior Pero sí que es válido Vaya Entonces Entonces ahí creamos el dominio Primeramente De ahí De ahí Con el dominio Se crea el usuario administrativo También este ¿Cómo se llama? Este Le habilitamos administración remota También con el comando Este Enable remote ¿Cómo es? Security admin ¿Verdad? Para habilitarlo Entonces ahí hemos visto Y el otro comando Que podríamos ejecutar nosotros Es este Digamos que si yo bajo El dominio este El dominio 2 ¿Verdad? As admin Digamos stop domain Domain 2 ¿Verdad? Lo bajo Y digamos que si yo lo quisiera Borrar Digamos ¿Cómo borro ese dominio? Entonces aquí yo le digo Prácticamente As admin Y aquí le digo Delete Domain Domain 2 Y ahí está Y ya me lo borró Lo elimina O sea el comando Hay que tener mucho cuidado Si se dan cuenta No me pregunta nada ¿Y qué puede hacer después? Nada Y si se paseó en todo ¿Verdad? Va Glavish Domain Entonces aquí si se dan cuenta Solo está el domain 1 Ya lo borramos Ese comando Hay que utilizarlo Con O sea Con la prudencia del caso ¿Verdad? Con mucha cautela Porque Ahí está Es ese comando El delete domain Y un solo O sea se palma Si está corriendo Creo que no lo deja borrar ¿Verdad? Entonces hay que tener Ahí si Nos daría chance todavía De ver que se hace Vale Entonces eso sería La parte digamos De creación de dominios La parte de habilitar La administración segura Y la parte de borrar dominio La otra parte Es la creación de pools Con Vamos a Crear pools Desde el NetBeans Desde el NetBeans ¿De qué es así? No Richard ¿Verdad? ¿Está bien? Gracias Páguese, Luis que no paga El NetBeans ¿Verdad? Sí Va Entonces hoy La parte de creación De pools Vean Voy a cerrar Estos proyectos Que tengo por acá ¿De qué está grabando? Sí ¡Suscríbete! 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 Bien, entonces acá, para la parte esta de la creación de Pulse, ¿verdad? Entonces lo que se hace, digamos, si lo vamos a hacer desde NetBeans, o sea, prácticamente lo que se hace es crear un nuevo proyecto web, ¿verdad? Cualquiera, o sea, un proyecto comodín, digamos Este va a ser un proyecto para la creación de Pulse, ¿verdad? Y sesiones de correo, ¿verdad? Le ponen un nombre descriptivo, ¿verdad? Entonces le damos siguiente, ¿verdad? Es una nueva aplicación web, ¿verdad? Se selecciona el dominio sobre el cual se va a aplicar, ¿verdad? Le damos siguiente Y le damos finish Sin frameworks ni nada Solo, simple y sencillamente La pura aplicación web, digamos, ¿verdad? Sobre esa aplicación web Es que vamos a aplicar los Pulse, ¿verdad? Pero para poder, este, crear los Pulse Previamente necesitamos nosotros, pues, o sea, crear las conexiones, ¿verdad? Entonces nos vamos a la pestaña de Services de NetBeans A la parte de Databases A la parte de... A la parte de Drivers, ¿verdad? Aquí en la parte de Drivers Tenemos como se llaman los diversos Drivers Que ya están... Para poder ser utilizados, digamos Está hacia Oracle Hacia MySQL Hacia Postgre Entonces lo que hay que verificar Es que si los Drivers ya están, digamos, en su lugar, ¿verdad? El caso del... El driver de MySQL Y el de Postgre ya vienen, ¿verdad? Pero el de Oracle hay que agregarlo Por el tipo de licencia que tiene Entonces le decimos aquí Personalizar o Customize Y aquí, yo ya los había agregado, ¿verdad? Lo puedes remover, ¿verdad? Y lo puedo volver a agregar, ¿verdad? Lo remuevo y le doy a adicionar Lo busco donde yo los tengo En la carpeta que los tengo, ¿verdad? Que son estos dos, ¿verdad? Y luego le digo OK, ¿verdad? Y de esa manera ya tengo el driver cargado Voy a borrar las dos conexiones Que ya tenía unas conexiones previas Y aparte la voy a salir borrando Entonces, ¿cómo se crean las conexiones? Nos vamos a la parte de drivers Y le decimos, digamos, en el de Oracle Le damos clic derecho sobre el driver Team Oracle Team Y le decimos Connect Using Y aquí apuntamos la dirección La IP del servidor Híjole, pero aquí sí estoy jodido, ¿por qué? Porque como me cambié de... Como tengo una red remota Bueno, vamos a ver a cuál... Vamos a utilizar otra... Un artificio Vamos a hacer... A ver si me dejan... Voy a levantar... Otra virtual, ¿verdad? Donde tengo un Oracle ¿Verdad? Aquí en Windows ¿Sabes que tengo mi Oracle por ahí? Lo voy a levantar Y a esa vamos a intentar establecer conexión Bueno, que no sé si va a permitir Quiero ver... Ok... Vamos a ver si me permite establecer conexión desde acá... A ver... No... Vale... Voy a... Como ahorita... La parte de la explicación esa que les dio a ustedes de cómo poder hacer la administración segura remota Ya no la estamos utilizando Entonces lo que voy a hacer es que voy a cambiar mi configuración de red de mi máquina a host only Y vean... Lo vamos a cambiar acá... Que sería esta... El esta... Voy a cambiar esa configuración... Y lo voy a pasar a modo... Ah... Lo que sería internal network... No... Sería a host only adapter... Y lo voy a poner acá... Y creo que debería funcionar... Y solo voy a reiniciar acá... Mi servicio de red... Era... Aparentemente como que lo va a agarrar... Vamos a ver si me lo... Si lo puede hacer... Bueno... Lo voy a configurar a mano... H0... 192... 168... 56... 106... Le vamos a agregar a esta... NetMass... La estable ruteo... Y hoy veamos si podemos llegar a la base de datos... Vean... 192... 168... 56... 101... Ahí está... Ahí está... Ya llegamos... Somos felices... Va... Entonces... Hoy ya ponemos la IP del servidor de base de datos... Vean... 19... 45... 101... Puerto 1521... El CIDES CSJ... DB1... De ahí... El usuario es... Ojota... Y el password... Oracle... 10G... WELL1... Vamos a ver... Probamos... Se está tardando... Ah no... Es que puse la... No... Puse mal la IP... Ya va a tronar... Es que era 192... 168... Y yo lo puse mal... Voy a cancelarlo... Volver a crear... Otra vez... CSJDB1... Leio J... El password... Ahí está... Ahí está... Y ahí selecciono el esquema... OJ... Ahí le doy finish... Y ahí tengo mi conexión... Lo mismo... Podría crear una conexión para MySQL... Digamos... Le doy aquí... Connect using... ¿Verdad? Hacia localhost... Tengo una base de datos... No... Tengo una base de datos en 192... 168... 56... 1... Eh... La base de datos se llama... Alumnos... Eh... El usuario es... Este... Alumnos... Y el password es... O el con 1... Vamos a ver si me deja... No... Pues entonces... En la localhost... Voy a usar la localhost... Tengo que adicionar el permiso... Y no lo tengo... Ahí sí... Ahí me dejó la localhost... Al 3306... La base de datos se llama... Alumnos... Tiene una tabla nada más... ¿Verdad? Y el usuario de alumnos... Y el password es el común... Le doy next... Y este no tiene esquemas... El MySQL no maneja esquemas... Entonces le doy finish... Y ahí tengo dos conexiones... Hacia MySQL... Y hacia Oracle... Entonces... Ya desde el proyecto... Aquí puedo crear los pools... Utilizando estas dos conexiones... Sobre el proyecto... Me posiciono... Sobre el nodo del proyecto... Le doy click derecho... Le doy nuevo... ¿Verdad? Le doy otros... Le doy... Glavish... Y aquí le digo... JDBC... Connection... Pool... Eso es lo que vamos a crear... Un pool de conexiones... Hacia las bases de datos... Primero creamos hacia Oracle... Le damos... Pool... Oracle... Selecciono la conexión... Que sería esta... Hacia el... 192... 168... 56... 101... Y de ahí lo siguiente... ¿Verdad? Entonces aquí le pongo una descripción... Vean... Le digo... Pool de conexiones... Hacia... Base... CSJ... DB... 1... En... 101... Le doy siguiente... Y aquí me dice... ¿Verdad? Aquí están todas las características... De cómo es que se piensa... Realizar el pool... Vean... Vean... Cómo es que pensamos... Realizar el pool... El... Máximo de conexiones... El mínimo... ¿Verdad? También que... Donde... En la parte de... Connection Validation Require... Le decimos que es True... Y en el Table Name... Le vamos a decir... Que es la tabla dual... Con la que vamos a validar... Y le damos Finish... De esa manera... Se... Eh... En el proyecto... ¿Verdad? En la vista de Files... Nos va a aparecer... Internamente... Un archivo... Glavish Resource... Este archivo... Glavish Resource... Nos crea una entrada... JDC Pool... Connection Pool... ¿Verdad? Con las características... De nuestra conexión... ¿Verdad? Vale... Ese... Ese pool de conexiones... Por default... O sea... No lo podemos usar así... A él solo... Directamente... Sino que hay que nombrarlo... Hay que ponerle un nombre... ¿Verdad? Lo que es que... En la jerga del Glavish... Se le conoce como... Un JDBC Resource... ¿Verdad? Entonces hay que crear... Un JDBC Resource... Siempre sobre el proyecto... Le damos clic derecho... Le damos este... Nuevo... ¿Verdad? Otros... De ahí siempre... En la categoría Glavish... Entonces... JDBC Resource... ¿Verdad? Seleccionamos el pool... Que sería... El Connection Pool Oracle... ¿Verdad? Y aquí le ponemos... El nombre que le vamos a dar... Le vamos a poner... JDBC... Pleca... ¿Verdad? Eh... ¿Cómo se llama? Oracle... Digamos... Por ejemplo... Logget Type... Se refiere a que... Si este pool... Va a ser solo utilizado... Para esa aplicación... O para todo el sistema... O para el... Para la... Para... ¿Cómo se llama? Para el sistema administrativo... De la consola administrativa... O para... Para toda la instancia... Es decir... Para todo el software del Glavish... En este caso... Para el usuario... Le doy... Aquí agrego... Algunas propiedades extra... Que yo pueda tener... Le doy... Finish... Entonces... Lo que me va a crear... Es... Me crea esta entrada... JDBC Resource... Con su nombrecito... El nombrecito que vamos a utilizar... Ya de programación... Sería... JDBC Oracle... La misma historia... Para crear el pool... Para MySQL... Le digo... Nuevo... Le digo... Glavish... Le digo... JDBC Connection Pool... Le digo... Le pongo el nombre... La Connection Pool... MySQL... Selecciono la conexión... De hacia MySQL... Le doy... Siguiente... Le doy... Siguiente... Relleno las propiedades... Que tengo acá... Y le doy... Finish... Entonces... De esa manera... Se me crea la entrada... JDBC Connection Pool... En Glavish Resources... En la carpeta Setup... Digamos... Verdad... En la carpeta Setup... Del proyecto... Seguido de eso... Ese pool de... De... MySQL... Que acabo de crear... Ahora... Si no le pongo nombre... No lo puedo usar... Desde programación... Entonces... Tengo que ponerle un nombre... Generando un... JDBC Resource... La misma historia... Nuevo... Verdad... Otros... Glavish... JDBC Resource... Le doy... Siguiente... Selecciono el pool... Verdad... Que sería... Connection Pool... MySQL... Le defino acá... Verdad... El nombrecito... Le voy a llamar... JDBC... MySQL... Y le doy... Finish... Entonces... Eso me va a crear el nombramiento... Aquí me va a crear el nombramiento... JDBC MySQL... Y ya tengo los dos pools... Ya para ver... Para crear esos dos pools... Y sus correspondientes... JDBC Resource... Solo le doy... Click derecho... Sobre lo que sería... En este caso... El proyecto... Y le doy... De esa manera... Lo que va a hacer... Es que se va a pegar... A lo que es el Glavish... Y va a crear los pools... Verdad... Ahorita está... Generando la aplicación... Y... El Glavish... Como ya estaba levantado... Verdad... Entonces ya solo hace el deployment... Verdad... El dominio 1... Quiero ver... Que pasó... Ah... Ya sé... Verdad... Este... Nosotros... Lo que sucede... Ahorita es lo siguiente... Verdad... Nosotros creamos los pools... Porque el wizard... Nos los permitió... Pero realmente... La primera vez... Que le damos deploy... A esta aplicación... Lo que hace... Es copiar los drivers... Digamos... En el dominio correspondiente... Los drivers de MySQL... Y todo eso... Entonces... Este... Los copia... Como se llama... Este... En la carpeta correspondiente... De donde está el dominio... Entonces... Lo que hizo esta vez... Fue irse... Cuando le dimos deploy... Se vino a la carpeta de instalación... De Glavish... A la carpeta de dominios... A la carpeta de nuestro dominio... En la carpeta lib... E hizo deployment... De los dos drivers... Verdad... El de MySQL... Y el de Oracle... Lo publicó... Entonces... Para que agarre... Para que agarre... Como se llama... Esos... Eso... Para que funcionen esos pools... Tendríamos que... Bajar a Glavish... Verdad... Porque hizo ese deployment... Verdad... Lo bajamos... Lo volvemos a iniciar... Para que esos drivers... Ya estén disponibles... Digamos... Para poder ser utilizados... En nuestros pools... Verdad... Ahorita estamos... Reiniciando el Glavish... Ahí va a dar unos errores... Porque ya habíamos hecho un ejemplo... Con pools también previamente... Entonces... Voy a bajar esos pools... Para que no dé problema... Va... Ya levantó... A ver... No... Ahorita todavía sigue... Creo que... Va... Entonces nos venimos aquí... Digamos... Para verificar... Si se crearon los pools... Nos vamos al nodo de servidores... Expandimos... Ahí se nos carga... El nodo del Glavish... Está pensando todavía... Yo creo que porque lo iniciamos desde la terminal... Entonces está como con conflicto... Es mejor que lo inicie desde aquí... Desde el NetBeans... Entonces... Como que no logra sincronizar bien... ¿Verdad? No, 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 no... No, 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 no... Sopa de pata... Este y de hígado... Pescado de grito... Esta vez que tomamos el pollo... Pollo en salsa de barroco... Reina de huete... Carne de sara... Y pollo a sal... Va... Aquí cargó en el Glavish... Entonces... Aquí nos debería de haber creado... En la parte de resource... JDBC... ¿Verdad? Aquí en Connections Pools... Aquí nos debe de haber creado... El pool MySQL... ¿Verdad? Quiero ver cuál era... Aquí está... Connections Pool Oracle... Y MySQL... ¿Verdad? Voy a eliminar otros pools... Que estaban previamente ahí... ¿Verdad? No, don David... Ahí me pasa cobrando... Porque le debo de ya... Va... Entonces acá le digo... Voy a eliminar esto... ¿Verdad? Algunos pools... Que ya estaban... ¿Verdad? Para solo dejar los pools... Que me estaban interesando... ¿Verdad? En este caso... Aquí está el Connection Pool Oracle... Y el de MySQL... Y aquí me crea los recursos... ¿Verdad? Está aquí... JDSE Oracle... Y JDSE MySQL... Que son los nombres propios... Para poder accesar... Desde programación... A este... Digamos... A este... Este... ¿Cómo se llama? Recurso de conexión... ¿Verdad? Vaya... Lo mismo se puede hacer... También para las sesiones... De correo... ¿Verdad? Para crear una sesión... De correo... Es un artefacto... Que me va a permitir... Mandar correo... Desde mi aplicación... Entonces le doy clic derecho... Acá... Le digo... ¿Cómo se llama? Nuevo... Otro... ¿Verdad? Me voy a la categoría... Gladfish... Y le digo... Java Mail Session... Le digo yo... Y aquí le voy a poner... Su nombramiento... Le digo... Mail... CSJ... Digamos... Aquí le pongo... Local Host... El usuario por default... La dirección... A la que va a retornar... El correo... En caso de que fracase... ¿Verdad? Y le doy... Finish... ¿Verdad? Y eso lo que me hace... Es que en mi archivo... De Gladfish Resource... Me agrega... Una entrada... De tipo... Se llama... Mail Resource... ¿Verdad? Y aquí está el nombramiento... El nombramiento es... Mail CSJ... Con este string... Vamos a hacer la conexión... Es la string de conexión... Para mandar los correos... Digamos... Vale... Entonces aquí aparecería... También reflejado... En el... Refresco mi configuración... De Gladfish... Refresco acá... Y en lo que sería... Recursos... En la... Java Mail Session... Ahí debería aparecer... ¿Verdad? Entonces aquí está... ¿Verdad? Mail CSJ... Me aparece la que acabo de crear... Y estas otras dos eran previas... ¿Verdad? Que ya tenía yo por ahí... La voy a borrar... Vale... Vale... Entonces este... De esa manera ya tengo mi configuración... Esa es la forma en que se crean los objetos del servidor... Utilizando una aplicación... ¿Cómo se llama? De NetBeans... ¿Verdad? Las otras formas que existen para poder crear este tipo de objetos... Es o sea... Utilizando la consola administrativa del Gladfish... Simple y sencillamente... Me vengo al nodo de servidores... Y le digo... Clic derecho sobre el nodo de servidor que tengo... Y le digo... View Admin Console... Y lo puedo realizar también desde la consola administrativa... El usuario de la consola administrativa era Admin-Walcon1... Empezamos... Tiene su propio wizard... Tiene una aplicación web para crear el pool... Y para crear... ¿Cómo se llama? La parte de la sesión de correo... Digamos... ¿Verdad? Entonces me vengo acá... A JDBC... Para crear el pool... Y aquí dice... Pool de conexiones JDBC... Le doy click... Y ahí me van a aparecer los pools que había creado yo... El Connection Pool MySQL... Y el Connection Pool Oracle... Digamos que si queremos crear... Connection Pool MySQL 1... Y Connection Pool Oracle 1... Digamos... Es decir... Para crearlo desde aquí... Desde el wizard este... Que trae la consola administrativa... Le decimos nuevo... Le ponemos acá el nombre del pool... ¿Verdad? Aquí sería... Connection... Pool... Digamos... Oracle 1... Digamos... Entonces selecciono el tipo de objeto... El tipo de recurso... Java... Que me va a devolver... Que es la clase... JavaX... SQL Data Source... El proveedor... Que sería ahora... Colbert... De ahí le digo que... Habilite la introspección... ¿Verdad? Le doy siguiente... Y aquí ya empiezo a configurar... ¿Verdad? Aquí están todos los tamaños mínimos... De las conexiones... El máximo... Habilito... Cómo se llama... Que se pueda dar ping... A lo que sería el pool... Y aquí empiezo... ¿Verdad? A llenar las configuraciones acá... ¿Verdad? Pongo el usuario... ¿Verdad? De ahí pongo el password... ¿Data base name? Ajá... La parte del... El server name sería... Este sería 192... 168... 56... 101... Es la IP de la base... De ahí la URL... También... ¿Verdad? ¿De dónde saco la URL? Del NetBeans... De las conexiones del NetBeans... Se puede sacar... Si no nos acordamos... ¿Verdad? Nos venimos acá... A la parte de databases... Y aquí están las conexiones... ¿Verdad? Entonces aquí está la conexión de Oracle... Hacia la IP 101... Entonces doy clic derecho... Propiedades... Y aquí me vengo y copio la URL de Oracle... Más o menos esa es la forma que tiene... Y aquí me vengo y la pego... Y ahí tengo la dirección... PortNumber1521... Vale... De ahí lo que hago yo es que... Le doy aquí... Seleccionar a todo... ¿Verdad? A todas las propiedades... Y solo desmarco la que es el usuario... Lo que es el password... El server name... ¿Qué más? La parte de la URL... Y el PortNumber... Y las demás las borro... ¿Verdad? O sea... Esas propiedades nos pueden servir... El resto de propiedades nos pueden servir... Cuando nosotros... Estemos conscientes... Ya hemos leído el manual... Y sepamos para qué sirven... ¿Verdad? Entonces... Se lee... Y entonces... Se analiza... Si no... Para nuestra aplicación... Aplica esa propiedad... Le damos finalizar... Y ahí está... ¿Verdad? Cuando dice... Pin realizado con éxito... Es que la conexión se realizó con éxito... Para verificarla... Digamos que... Queremos volver a dar pin... A cualquiera de los pools... Entramos al pool... Presionamos el botón de pin... Y ahí nos debería decir... Pin realizado correctamente... O darnos un error... Digamos... Para verificar la conexión del pool... ¿Verdad? De ahí... Para crear... Para nombrar este pool... Que se llama... Conexion pool... ¿Cómo es que se llama este pool? Se llama... Conexion pool oracle 1... ¿Verdad? Entonces... Para nombrarlo... Nos venimos acá... A recurso jdbc... Y puedo crear un recurso... Voy a crear el recurso... Y le digo... A jdbc... Digamos... Oracle... Le voy a llamar... Jdc oracle 1... Digamos... Entonces aquí vengo... Y selecciono el pool... ¿Verdad? Que sería este... El connection pool oracle 1... Y ya lo guardo... Y de esa manera... Este nombramiento... Jdbc oracle 1... Con este ya puedo utilizarlo... Desde la programación... Y poder... Realizar ya... Conexiones hacia la base... Hacia ese recurso... A esa base... Con ese usuario... Lo mismo sería... Digamos... Para el caso del... Un connection pool... Para mysql... Creado desde el wizard... Lo mismo... Nuevo... ¿Verdad? Le pongo... ¿Cómo se llama? Connection pool... Mysql 1... De ahí... Le selecciono el tipo de recurso... Ya ves... Y SQL... Le digo que va a ser... Mysql... ¿Verdad? Habilito introspección... Le doy siguiente... Va de ahí... Ya relleno las propiedades... ¿Verdad? El usuario... Que sería... Alumnos... El password... Bueno... El server name... No... Este creo que no es necesario... Sería... El password... En algún lado estaba... Estaba el password... Y aquí le pongo... Va que era... Welcome1... Bueno... Ahí ya lo tenía... De ahí la url... En algún lado estaba... Ahí me avisa... Si se dan cuenta... Hay un montón de propiedades... De aquí está la url... Voy a borrar la que ya tiene... Y voy a... Hacer lo mismo... Me voy a... Mysql... Al... NetBeans... A la parte de databases... En la pestaña de services... Clic derecho... Propiedades... De ahí... Pincho donde dice... Database url... Copio la url... Me voy de regreso... A la consola administrativa... Y pego... Ahí estaba ya... Fíjese... Pero lo va a decir... Ahí está... Ya tengo mi... Conexión... Luego lo que hago... Es que selecciono... El resto de propiedades... Vean... Voy a seleccionar todo... Vean... Solo desmarco las que me interesan a mí... El usuario... El password era... De ahí la url... Y ya con eso... Las demás... Le doy aquí... Finalizar... Ah no... Las borro... Borro las propiedades... Solo me quedan las que me interesan... Y ahí me quedan... Usuario... Password... Y url... Vean... Le doy finalizar... Ahí está... Vean... Entonces este... Conexión... Pull MySQL 1... Veamos si damos... Pin y funciona... Ahí está... Vean... Pin realizado con éxito... Hoy leí... Lo nombro en el... En recurso JDBC... Lo pongo un nombre... Vean... Le pongo así... Algo así como... JDBC... MySQL 1... Y le doy así... Selecciono el Pull... Que acabo de crear... Vean... El MySQL 1... Lo voy a aceptar... Y ya tengo mi nombramiento... Entonces esto sería haciéndolo ya desde el Wizard... Del Wizard que viene con la aplicación web de la... Consola administrativa... Pues... Esa sería la otra forma de hacerlo... Y la tercera forma de hacerlo sería desde línea de comandos... Vean... Ya lo hicimos con NetBeans... Lo hicimos con la consola administrativa... Y también se puede hacer utilizando como se llama la línea de comandos... Eso tal vez en otra lección más adelante lo vamos a ver... Vean... Al igual que podemos crear recursos JDBC... También podemos crear las sesiones de correo desde acá... ¿Verdad? Estas sesiones de Java Mail... Ahorita solo tenemos la que creamos desde NetBeans... Pero puedo crear acá... Una nueva sesión de correo... ¿Verdad? Le puedo llamar... Digamos... Mail Test... Vean... Y aquí le pongo el... El host del correo... Digamos... Le damos que puedo aplicar... De ahí usuario por defecto... Digamos... De dirección por defecto del remitente... Y ahí... Pongo algún comentario... Algo por el estilo... Y guardo... Y de esa manera ya tengo mi sesión de correo... Con el Wizard... ¿Verdad? Prácticamente... Va... Y ahora digamos... Para crear una pequeña aplicación... Que consuma... Digamos... Lo que sería... Ya tengo una aplicación ahí... Que consume un pulver... Entonces... Que hemos seguido los mismos pasos... Digamos... Y que... Lo que dibuja... Dibuja un gridcito... Vean... Dibuja un grid... Digamos... En lo que sería... Este... Comprime Faces... Y todo eso... ¿Verdad? Vamos a abrir esa aplicación... Que ya la tengo creada... Que ha sido... Que ha sido creada... Utilizando los Wizard... De lo que sería en este caso... El NetBeans... Vean... Entonces abramos esa aplicación... Y la vamos a... A deployar... Como dicen... Vean... Entonces se llama... Artefacto para Pulse... Vean... Lo abrimos... Vean... Vean... Que es lo de esta aplicación... Artefacto para Pulse... Internamente... ¿Verdad? Tiene él su carpeta setup... Y él va a crear sus propios Pulse... Vean... Analicemoslo... Vean... Está apuntando a otra IP... Que no la tenemos disponible... En este momento... Entonces vamos a cambiar acá... ¿Verdad? Vamos a... Vamos a cambiar... Todas las IP... Que diga... 10... 9... 45... 250... Las vamos a cambiar... Bueno... A lo mejor hubiera hecho un Replace... Vean... Que sería... Control H... Vamos a reemplazar esas por... 192... 168... 56... 101... Las reemplazamos todas... ¿Verdad? Guardamos... Y el password de la base de datos de Oracle... También la voy a cambiar... Vean... Y la vamos a guardar... De esa manera... Entonces... Estamos apuntando a... A esa otra base de datos... Entonces... Todos estos recursos se van a crear... Una sesión de correo... Dos Pulse... Y dos recursos JDBC... Se van a crear para esta aplicación... ¿Verdad? El siguiente paso... Que yo lo que debería hacer... Es darle... ¿Cómo se llama? Aquí me está dando un problema... De que... Tiene un problema de Datasource... Vean... Ya no... Realmente ya no... Le voy a dar... Clean Build... Vean... A la aplicación... Vaya me generó el War... Lo que voy a hacer... Para que me quite ese Warning... ¿Verdad? Le voy a dar clic derecho... Y la voy a cerrar... Y la voy a cerrar... Close... La voy a volver a abrir... Que sería artefacto para Pulse... Y hoy ya me aparece bien... ¿Por qué? Porque lo corregí manualmente... En la parte del... Gladfish Resource... ¿Verdad? Entonces le doy clic derecho... Y le doy Run... Vean... Y entonces... Él me va a crear unos Pools ahí... Me va a crear unos Pools nuevos... Y una sesión de correo... Y me va a crear un Gridcito... ¿Verdad? Y ahí está el Gridcito... Que se está pegando... La va a hacer datos... A la tabla... Cat... En el Oracle... Entonces ya me crea mi Gridcito... Y esa es como la prueba... Para saber si el Pool está funcionando... ¿Verdad? Entonces... Si se dan cuenta... Si revisamos lo que hizo la aplicación... Nos vamos a Resources... A la parte de JDBC... Al Connection Pools... Y él me ha creado varios Pools... ¿Verdad? Me creó este Connection Pool... CSJDB1... Al 250... Que realmente se pega a otra... Le cambiamos ahí... El dato... ¿Verdad? Y si crea también el otro... El Connection Pool... MySQL alumno... ¿Verdad? Que es... Pegándose a un MySQL local... Que tenemos... ¿Verdad? Y de esa manera... Nosotros tenemos... Este... Prácticamente... La prueba de que sí está funcionando el Pool... Nos trae los datos... ¿Verdad? Bueno... Prácticamente... Esta sería... Este... La lección de ahora... ¿Verdad? Hasta ahí llegaríamos... Ya viene la vista... Ya viene la vista... Ya viene...